Laura Zapata no deja de estar en el centro de la polémica por sus declaraciones que para muchos son poco acertadas o incluso ofensivas. Ahora, la hermana de Thalía fue muy criticada en redes sociales por hablar de la salud de Yolanda Andrade, quien se encuentra en un proceso complicado de salud y recuperación de una enfermedad que le fue detectada en abril pasado, por el cual tuvo que ser hospitalizada por varios días. Zapata fue cuestionada por la prensa sobre lo que opinaba de lo que había vivido Yolanda Andrade, a lo que contestó que se lo merecía todo lo que vivió por lo que le hizo la Vero. Esto recordando todo lo que le ha dicho Yolanda sobre la supuesta relación que mantuvo con Verónica Castro. Yo creo que cuando tú avientas dardos, cuando tú avientas un boomerang, el boomerang da vuelta a la esquina y se regresa a cortarte la cabeza, dijo en un inicio Laura sin mencionar nombres. Luego de esto, los reporteros le preguntaron su opinión sobre los rumores de que Verónica Castro le había hecho brujería a Yolanda Andrade. Zapata lo negó, pero aseguro que es algo que la sinaloense se lo merecía. Cuando la prensa le preguntó directamente si entonces considera que Andrade se merece su crisis de salud por haber hablado de su supuesta relación con la protagonista de Los Ricos También Lloran, ella acertó mencionando que todo lo que le pasa a Yolanda Andrade es por su propia culpa.